¡Hey! ¿Qué pasa, people? Bienvenidos a mi serie de a prueba y en el capítulo de hoy la víctima va a ser The Building of Isaac After Beard. ¡Woohoo! Juegazo que ha salido nuevo. Bueno, no es un juego en sí, es un DLC, ¿vale? Es una actualización del juego The Building of Isaac After Beard, pero tiene tanto contenido que es como si fuera un juego nuevo realmente, gente. Porque la verdad, más de 100 objetos nuevos, un montón de niveles, nuevos jefes, nuevas transformaciones, combos, nuevos, nuevas cosas añadidas al juego como los retos diarios, nuevos retos, ¿vale? También, creo que eran 10 nuevos retos. ¡Una locura, gente! Lo he dicho, tanto contenido que es casi como si fuera un juego nuevo. ¡Una cosita! Ya sabéis, a prueba, vamos a ponerlo a prueba, media horita, lo que me apetezca jugar, ¿vale? Y para ver más que nada si os gusta el juego. Esta serie sirve para ver si os gusta el juego, si lo queréis comprar, lo queréis probar, lo queréis jugar, lo queréis viciar, o queréis que yo haga una serie. ¿Por qué esta carita? Bueno, porque aunque no hayáis visto quizá algún vídeo mío de Isaac en el canal, he hecho los dos juegos con un reto de completar el juego al 100%, ¿vale? Entonces, al final del vídeo hablamos, ¿vale? Porque hay algo muy importante que comentar. Al final del vídeo lo vemos. De momento, vamos con la prueba, que es lo importante de esta serie. Let's go, comencemos. Comenzamos de cero, ¿vale? Está limpito, luego explicaré por qué. Y bueno, aquí tenemos cómo jugar nueva partida. Podemos continuar una partida si la pausamos, eso es algo que añadieron en Reveal muy interesante. Tenemos los retos, ¿vale? Aquí nos van dando unos retos, como veis. Hay bastantes retos nuevos que siguen para ahí abajo. Pero bueno, de momento los tenemos bloqueados, ¿vale? Ya que hay que conseguir... No he dicho de qué va el juego. El juego es la polla. Hay que verlo, ¿vale? Hay que verlo. Pero es un juego, sobre todo lo importante, es un juego Roger Light, ¿vale? En el que, ya sabéis, cada partida va a ser diferente. Nunca vais a jugar dos partidas iguales, ¿vale? Hay un montón de personajes para jugar, para elegir. Cada uno con sus cosas buenas y malas. Tenemos que matar un montón de jefes, tenemos que matar X veces a los jefes para desbloquear el siguiente nivel. Una locura el juego, ¿vale? Muchas, muchas horas de diversión por el precio que cuesta, ¿vale? Muchas, muchas horas y yo es que le pide, es que a mí me encanta, ¿vale? No puedo decir nada más. Entonces, nada, vamos con una nueva partida. Sé que hay un nuevo personaje, ¿vale? Lilich. Lilich es el nuevo personaje. A ver, desbloqueado cuando mates a Grit Mode con Azacel. Ah, pasándose el Grit Mode con Azacel. Es que ahora hay nuevos modos también, es que tenemos modo normal, modo difícil y modo Grit. Ok, el modo Grit, ni idea de qué es. Era como un nuevo modo de juego. Ah, Guida, madre mía. Como veis, un montón de personajes a desbloquear, cada uno de una forma diferente. De momento solo podemos jugar con Azac, que es el personaje principal de la historia. Y nada, vamos con ello. Vamos con una partida normal, con Azac. Y como decía siempre, que la suerte me acompañe. ¿Vale? Este efecto así como... Estamos como en un nivel quemado. Bueno, vamos a entrar a la sala de trato. Gracias por no dejarme sacar nada. Va como lento. Mira, eso es un nuevo enemigo. Eso es un tipo nuevo de mosca. Amarilla. No sé, va bastante tradigida. Pero por lo demás no sé qué hará. Vale. Este también es un nuevo enemigo. ¡Ah, qué suelta de eso! Joder, pues un bicho así en el primer nivel. No está mal. Ok. Tenemos la sala de tesoro. ¿De moñiga? ¿De verdad? Anda, mira, ahora nos salen los objetos ahí a un lado, gente. Vale, eso era lo que en las opciones pone extra hard. Yo lo he puesto porque he imaginado que saldría algo extra, ¿vale? Pero ahora salen los objetos que conseguimos. Dios, eso es buenísimo, gente. El filtro era para eso. Sí, para pixelado o menos pixelado. Ok. Apacity. Tratar sonido. Por lo demás, todo guay. Ok. Salimos. ¡Wow! De mojigan, gente. Que podamos lanzar... Hace que podamos lanzar moscas de ataque. Hay posibilidades de lanzar moscas, ¿vale? Cuando damos a un enemigo. Que de momento, pues... Pocas moscas. Pero bueno, no pasa nada. Eso será importante tener mucha... Mucha velocidad de ataque. El juego... ¿Cómo es una prueba? Hay que ver. Yo estoy jugando como si estuviera jugando una partida normal y no os estoy enseñando el juego. Aquí tenemos... Con el SELE podemos agrandar el mapa. Vemos dónde estamos. El tiempo que llevamos. Ahora va por puntuación también. Ah, ok. Eso es nuevo. Debe ser para los retos o algo, diarios. ¿Qué más? Aquí también podíamos... Aquí es donde teníamos que ver los objetos que teníamos. ¿Vale? Ahí en mi staff. Lo de arriba es el número de... Sí, para que alguien pueda jugar la misma partida que nosotros. Ahí tenemos las estadísticas. Tenemos velocidad, velocidad de ataque, daño... Rango... Suerte... Y la velocidad de la lágrima, ¿vale? A la que se mueve. Todo influye en muchos objetos del juego, ¿vale? Y bueno, el objeto que he sacado ahora... Veis que saco a veces una mosca. Esa mosca que son tremendas porque pueden traspasar todo y van directas a por el objetivo. Son mola un montón, ¿vale? Esas moscas ayudan muchísimo. Cuando aparecen, claro. Mira esa piedra X. La podemos explotar. ¿Me han cambiado los botones, gente? Ah, no, no, no. Me han cambiado el botón. Debo ser yo. Uh, una llave. Ah, todo... Al final le he gastado para nada. Ok, seguimos por aquí. Se ve un poco raro, gente. ¿Le han metido así un efecto raro al juego? ¿O me lo parece a mí? Se ve como más borroso, claro. No sé si será por el nivel. Es así como en llamas. Ese lo han puesto nuevo. Esto no estaba antes. Es como si estuviéramos en un sótano en llamas. Ok. Bueno, me lo llevo ya, total. Esto es un corazón de alma. Es un corazón que no se puede recuperar, ¿vale? Cuando te lo quitan, desapareció. Los rojos son contenedores. Entonces, es vida que va quitándote, pero luego puedes recuperar cogiendo más corazones. ¿Vale? Esta es la sala de jefe. Esto indica la sala de jefe. Lo de arriba sería la tienda, ¿vale? Para ir informando, ya que estoy haciendo una prueba. Y no es que estemos viendo el juego, una partida o empezando el juego, como muchos ya lo conocéis. Lo siento, es que cuando hago una prueba de un juego que ya he jugado, se me hace complicado, ¿vale? Es como que voy demasiado lanzado. No me sorprendo por las cosas. Aunque, bueno, me estoy sorprendiendo por las novedades, lógicamente. Guau, qué suerte al sacar el Munican de primeras, gente. Eso ha sido... ¡Uff! Potra, potra. Lo cual tiene buena pinta, gente, la partida. Vamos, vamos. De momento solo podré ir pelear hasta la pata de Mami, ¿no? No habrá más. Imagino, a no ser que la digan cambiado. ¡Velocidad y daño! Perfecto, por supuesto. Y nada, no tengo bombas. Mirad, el aspecto de nuestro personaje va cambiando según los objetos que vamos cogiendo. Está muy loco, gente. El juego es muy bueno, ¿vale? Ah, veis, ahora se ve más clarito. Yo creo que al efecto del nivel. Joder, pues es que... Ya hay demasiado blanco, ¿no? Ahí estamos. Ahora lo veo normal. Y eso de que veas los objetos que tienes está guay, sobre todo a la hora de... Estaría bien que salga más negro. Igual tendría que estirar más la pantalla. Está bien para los que lo seguís el vídeo, ¿vale? Así veis qué objetos hemos ido consiguiendo. Y lo hace como más interesante. Me gusta. ¡Guau! ¡Gafas de visión rayos X! Ahora podemos ver las salas secretas. Ahí la tenemos. Podemos ver las salas secretas y no necesitar bombas, ¿vale? Como el casco de Splunkid. Bueno, joder. Debo estar hablando en chino para los que están viendo el vídeo como a prueba. Son objetos, ¿vale? Que claro, me conozco bastantes objetos. Y hace mucho que no juego, ¿no? Y he perdido facultades. Está clarísimo. Pero bueno, aún guardo algo. Algo retengo, gente. ¡Dios! ¡Ese es nuevo! ¿Qué ha hecho? ¿Qué cojones ha sido? ¡Uh! ¡What, what, what, what! Espera, espera, espera. Hace una onda ahí y aparte tira luego una boca explosiva. Pero a ver, cuando me salga me puede dañar directamente, ¿no? Me sale en la boca. ¡Míralo! ¡Dios! Vale. Parece poca cosa. Muere rápido. Pero, uh, es peligroso, ¿eh? Se te puede pegar así. Porque sí, en cualquier momento. ¡Uh! ¡Uh! Cuidadito. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Uh! Casi. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Tapperworm? Este no estaba. Que va un poco... Bueno, me ha subido como un montón el rango, ¿no? Y no es que, no sé, no hace la lágrima nada raro. Podría ir a por el jefe, pero no quiero ir. Vamos a seguir explorando. Explorando. ¡What! Vale, este es el nuevo tipo de salas, gente. Salas súper pequeñas. Agüita. Pero bueno, aquí tenemos la sala súper secreta. Con un corazón negro. ¡Dios! ¡Qué suerte estoy teniendo con los objetos! Me encanta, porque al ser una prueba no quería una partida mierdosa, ¿vale? Ya tenemos a Mujigan. Tenemos... Vamos a hacer más pequeño el mapa. Tenemos lo de daño que me ha dado ahí. Y tenemos las gafas. Lo cual nos va a permitir entrar a todas las salas secretas. No tengo bombas. Había unas llaves allí, pero no las puedo conseguir. Tengo que ir a por el jefe. Entrar a la tienda es tontería, porque hay objetos que suelen valer 15. Y tengo solo 6 moneditas, ¿vale? Esos son los consumibles que vamos consiguiendo. También... No sé si habrá... Debe de haber nuevas cartas. Conseguimos cartas de tarot. Hay runas. Muchísimas cosas, gente. Es un juego enorme, ¿vale? Yo he jugado horas y horas y horas, y aún así no me sabía todo lo que tenía el juego. ¿Vale? Es una locura. Vamos. Venga, hay que ir sacando moscas. Mira, 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 mira. Es que las moscas... Hay un objeto... Vale, hay un combo de objetos que te transforman en un gato volador. Y sacas todo el rato moscas. Cada lágrima saca una mosca. Eso es OP. Es lo que llamamos Gapi. Como buenamente, porque se llama Gapi el gatito. Y es dios, ¿vale? Es ganar la partida. Está muy OP, muy roto. ¡Ahí vamos! Primero objeto desbloqueado. ¡Oh! Eso es nuevo. ¿Un chupete? Memorias. Y desbloqueaba a Lazarus. ¡Oh! Vale, el chupete parece que lloro más. Va la lágrima más rápida. Y me ha aumentado las tears, ¿no? Sí. Ok. Y vamos a ver qué tenemos en la sala de trato. Aquí podemos hacer tratos, ¿vale? A cambio de un contenedor que desaparecerá para siempre, podemos coger a uno de esos dos ayudantes. O sea, uno de los dos objetos o los dos. Esta es la polla, gente. Es que este coge corazones rojos que no puedas coger ya y te los transforma por los otros, ¿vale? Corazones negros o de alma. Este es... Es dios. Va a hacer que no me tenga que preocupar de los corazones. Y esto aumentaba el daño, daba afear. Así que lo cojo, ¿vale? Sí, hace que los... Hay posibilidades de cuando salga morada. ¡Miradlo, ves! Me acaba de regalar el corazón. Así. Mi de face. Ah, ya no salía una lágrima como morada. No, ahora son negras siempre. ¿Será que siempre hago afear? Al hablar aumentado el porcentaje, gente. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? Oh my god. After B. Es que mi amor por este juego es amor-odio, gente. Es amor-odio. Y más porque... Bueno, voy avanzando. He perdido mi partida. De mi reto que estaba haciendo. Lo cual me hace odiarlo. Pero bueno. Es lo que hay. ¡Toma! Peludas de acero. ¡Ball of steel! Ahora lo dice. Antes no hacía eso, gente. ¡Qué bueno! A ver, este... Hay que esperar a que se abra. ¡Ábrete, sésamo! ¡Vamos, pequeñín! No, para mí. Ok. ¿What? Vale, esto es nuevo, gente. Un botón. Vale. Imagino que eso es algo que no deberá de ocurrir normalmente. Le he dado al botón. Se ha abierto todo. Me han regalado una bomba. Ahí tenemos la sala secreta. ¡Madre mía! Vamos a jugar a las Pills, gente. Nunca me gusta jugar a las Pills, pero como estoy haciendo una prueba... ¡Vamos a jugar a las Pills! De momento no está funcionando. Pelotas de acero. Me aumentan el rango. ¡Power Pills! ¡Esta es nueva! ¡El efecto del comicocos! ¡Claro que también hay nuevas Pills! ¡Madre mía! ¡Velocidad! ¡Velocidad! Ahora, he perdido un corazón. ¡Uf! Ya tengo demasiada velocidad. Pues como tienes demasiada velocidad, te la bajamos. Bueno. No ha ido mal. He ganado rango por ahí. Lo cual me viene bien para este tipo de salas. Enormes. ¡Joder! Pues el FEAR es bastante efectivo ahora, ¿eh? Le han metido caña. Le han dado amor al FEAR. ¡Gracias, pequeñín! ¡I love you, tío! ¡I love you! No puedo decir más. Tengo que encontrar mi sala dorada, por supuesto. Seguimos explorando. Igual iré a esa tienda en algún momento. Ok. Quietecitos, amigos. El juego tiene también una historia. Una historia muy retorcida, ¿vale? Como no hemos visto vídeos ni nada, no han salido vídeos. Lo cual es raro, siendo la primera partida y comenzando el juego. Pero bueno. Digamos que tu mami es una gran seguidora de Dios. Y Dios le ha dado un... Eso no. Le ha dado una orden. Y es que demuestre su fe matándonos. Entonces, nuestra madre nos quiere matar. Y nosotros nos hemos encerrado en el sótano, ¿vale? Nos hemos metido en el sótano a través de una trampilla. Y es donde estamos ahora, ¿vale? Vamos pasando varios niveles hasta que llegamos luego al útero de mami. Mama nos ataca. Luego también ángeles, demonios. Tiene una historia muy retorcida, ¿vale? Todo muy religioso, muy satánico. Pero es lo que hace el juego interesante. La carta de la muerte. Está muy bien. Eso daña a todos los enemigos que hay en la sala. Está bien para quitarse alguno que lleve muchos bichos pequeños alrededor. A un jefe. Aparte de para hacerte un rico daño. De momento va bien. Vamos, chachi. Esas boscas. Lo he dicho. Que no solo es el juego lo que veis. Es que tiene una historia muy retorcida, muy interesante, ¿vale? Queda este botón. ¡Oh! ¡Diarrera explosiva! ¡No! Oh my god. ¡Bad Pills! Vale. Esta no hace nada. Solo te salen esos pelos ahí puberti. Nada interesante. ¡Wow! Tenemos que jugar, gente. Ahora va a ser... Es una rata... Una sala de reto, ¿vale? Salen... Varios bichos. Uf. Uf. Y si queremos coger lo que... Las cajas que nos enseñan, pues tenemos... ¡Mosca! ¡Por favor! ¡Que estoy jugando! Ok. Son tres y no han cambiado. Uf. Cuidadito. Menos mal que la mayoría de los bichos los conozco y en la prueba va a ser tranquilito, ¿vale? Creo que lo conseguiré pasar, gente. No quiero cogerlas aún, porque esas rojas me pueden transportar a la sala de trato y no quiero que me resete la partida, ¿vale? O sea, no me resete la sala. Ahí estamos. Vamos a ver. Ok. Premio. ¡Guau! A tope de corazones. No creo que hayan cambiado eso. Esos son los corazones máximos que se puede tener. Eso está bien. ¡Hombre! Ahí tenemos nuestra sala... Dorada para el premio gordo. ¡Guau! La patita de mami. Esa carta... Dios. Vale. Ok. Ese objeto es un objeto utilizable, ¿vale? Entonces, lo cogemos y veis las barritas verdes. Pues cada sala que pasemos con enemigos, que limpiemos de enemigos, recarga un cuadrito, ¿vale? Una vez que utilicemos el objeto... ¡Uy! Mira que tenemos aquí. Tenemos una... Bueno, utilizo el objeto. En este caso, este utilizable... ¿Con qué botón se utiliza? Vale, con este. Es que tengo que cambiar los botones. Me da medio corazón eterno. Eso quiere decir que si paso el nivel, o junto dos corazones eternos, me da un contenedor, ¿vale? Con la bomba. Joder, lo tengo cambiado. Lo tengo totalmente diferente a como lo tenía. ¡Tututu! Bad Gus. Perito. Ok. Pues nada, como he visto, esa pata de mami es la que nos atacará más adelante. Esa ha sido nuestra mami dándonos un saludo. Aunque tendría que haber sido un enemigo, pero se me ha ido el dedo. No sé si irá a la tienda. Tengo bastantes llaves. ¿Hemos visto las dos a las secretas? Sí. Ok, pues vámonos a por el jefe. A ver, también debería haber jefes nuevos. A ver si vemos alguno. No, este es antiguo. ¡Chup! ¡Hello, chup, chup! ¡Chup, chup! Ven aquí, chup, chup. A ver si le meto el fear. Ahí estamos. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó, chup, chup? ¿Qué pasó? No sé si meterle la carta. No mal que tengo esa velocidad. Rica, rica. Vale. Tenemos rico daño. Rica velocidad. Buena velocidad de ataque. No hay problema. Sí, sí, tú saca todo lo que quieras. ¡Hala, hala, 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 hala! Nos va a traer aquí unos cuantos regalos, gente. Solo uno. ¡Fuck you! ¡Daño y rango! Pues nada, más daño. Bienvenido sea. ¡Oh! También saca arañitas aliadas o enemigas, hay que decir. Vale, vámonos. Sí. Tengo intriga por todas esas novedades. El tema de la boom diaria, ¿vale? El reto diario. Las cuevas. Hola, inundadas. También tiene un efecto así, un poco clarísimo. ¿Qué yo estaba diciendo? También el modo Gred. No he leído nada sobre el modo Gred. Tampoco me informa mucho de las novedades del juego, la verdad. GAPI, el cuerpo de GAPI. Me quitará un contenedor, porque te quedas con un contenedor. Te quita todos los contenedores de vida que tengas, ¿vale? Pero como solo tenía dos, es perfecto. Y me da nueve vidas. Puedo morir nueve veces, perdiendo todos los corazones que tengas, claro. Está guay. Está guay. No vamos a decir que no. A ver. Pues la cosa va muy bien, gente. Va muy bien. Madre mía. Esto ya... What the fuck? Esos también son nuevos, gente. Ok. Venga, Dios. Es que tener a ese es... Victoria asegurada, gente. Cero peligro. Vale, a los ricos coins. Pim, pam, pum. Vale, ya podría entrar en una tienda. ¿Qué? ¿Qué? Laser technology. Lágrimas láser. Con rango infinito. Mamma mía. Aleluya. Ay, ay, ay. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Uy, Dios! Me encanta el láser. ¡No! El arca de no, por favor. ¿Qué? 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 ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es el...? ¿Ah? What the fuck? What the fuck? Este es nuevo, gente. Este murciélago... Obeso. Que lo ha pasado. Vale. Bueno, ¿qué tiene de especial? ¿Que te va lanzando lágrimas y persiguiendo? Algo tendrá seguro. Pero mola. Nuevo enemigo. Pues voy a entrar, gente. Voy a entrar. Allá que voy. Tengo muchos corazones. Bueno. Por esos coins no voy a entrar. La bomba... Siempre me voy a pensar dónde está la bomba en el otro botón. Venga, más coins. Vale. Ya podría ir al arca de ir a la tienda. Y estos sacan nuevos bichos. Ok. Mira, una mierda negra. ¿Esta qué hará? ¿Daño o qué? Como el corazón negro. ¿No? Bueno, pero los confunde. Hace un efecto ahí para ellos. Ok. Hace el efecto de la mierda. Aquel objeto. Vale. Oh my god. Con las puñetras. A la pila, a la pila, a la pila. There's the... Fuerte. Y pelotas de acero, gente. Tenemos dos de pelotas de acero. Así que... Oh my god. Está claro. Me sobran los corazones, gente. Va a ser una partida... ¡Eh! ¡Sí! ¡Uh! Como me gustan los láser. Porque aparte... El láser lo que hace es que traspasa. ¿Vale? Ataca todo. De lujo. Otro coin para moi. Otro coin para moi. Siempre es importante intentar romper las... Bueno. Si tenéis tiempo y os gusta farmear como a mí. Intentar romper las mierdas y los fuecitos. ¿Vale? Quedan regalitos. ¡Venir! ¡Venir, malafacas! ¡Dios! ¡Qué buena partidita me ha salido, gente! ¡Qué suerte! Poderla enseñar así. El juego. Venga, pequeñines. Esto hay que tener cuidado que el boomerang... ¡Oh! Te lo he elegido. ¡Fuck you! Vale. Veo una X. ¿Veis esta X, gente? En la roca. Siempre hay que estar atento a las rocas si tiene una X. Porque eso quiere decir que les puedes poner una bomba que no tengo. Vale. Voy a utilizar el objeto. Para que luego me den un corazón... Un contenedor extra. Venga. Dame una bombita. Que tengo que romper esa X. Para ver qué sale. Es que hay un objeto... No sé si habrán añadido más, pero hay un objeto en las rocas, ¿vale? Se llama la pequeña piedra que aumenta a dos puntos el daño. Y eso es muy bestia. Voy teniendo bien de daño. ¡Wow! 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 Vale. Estas son como las explosivas. Estas son nuevas también, gente. Son como las explosivas, pero aparte sacan gusanitos. Vale. Importante. La energía. Lo que hace es que veis que me faltan dos barras en el objeto, ¿no? ¡Pum! Me lo recarga. Recarga cualquier objeto al instante, ¿vale? Muy, muy buen. Cuando tienes objetos como este... ¡Pum! Juntas dos medio corazones y consigues un corazón... Un contenedor real, ¿vale? Vale. No voy a ponerme con toda esa mierda. Vamos a la tienda. ¡Vaya! Tenía que estar en Madafaka. Toma pasta. Que voy a desbloquear a Kain en el primer vídeo también. Bueno, en esta prueba que no me sirve de nada porque si empezara una partida sería de cero. No me han puesto... No me han dado ninguna bomba. No puedo romper esa X. Vale. ¿He entrado a la sala de trato? Uf, creo que sí. Ahí tenemos otra... ¡Oh! Esas arañas. ¡Cómo odio las arañas en este juego, gente! Aunque ahora parezca fácil, las arañas son muy cabronas. Esto que me... Ok. No puedo coger esa tampoco. Ok. ¿Esto ya se cast? Sí, que he conseguido el gato aquí, ¿no? Bueno, puedo entrar a la sala... A la sala arcade, gente. Vamos a donar. Aquí podemos donar sangre, ¿vale? Corazones rojos. Cuando no hay más de en medio, como veréis ahora. Toma, desbloqueamos a Kain. ¿No era con 50 coins en una partida? Ya debería de salir para desbloquearlo. ¿No debería haber salido ya el logro? O han aumentado los requisitos. Igual tengo que terminar la partida con 50 coins. No sé, gente. No sé. Pero no me dan bombas. A este le podemos donar dinero. Y nos dará objetos. Ahí tenemos un corazón. ¡No! Ok. Bueno, más o menos ha sido lo mismo. Donamos a este. Como me van a sobrar los corazones. Vamos a donarle al cabroncete. A ver, esa carta. Mira, para curarme. ¡Yay! Me da lo del trato, ¿no? Ah, no. Este era el objeto mierda. Creo que el efecto de necromancer, ¿no? Cuando te dañan. He perdido un montón de memoria. Vale. Esta la podemos intentar petar. Y si no, sacarle más pasta. Ok. ¡Eh! ¡Kain! Igual a 55 coins. ¡Uh! Ahí está la podemos la caída. Debloqueado. Que no es fácil, ¿vale? Pero he tenido una run. Me están dando un montón de pasta, ¿vale? ¡Quiero una bomba! ¡Pórtate bien, tío! ¡Quiero una bomba! A ese también jugamos con el trapichero este basulero. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Una carta que me dobla las bombas. Y si no tienes ninguna, te da dos. Gracias, juego. I love you. Esta sirve para curarse, para revelar todo el mapa, para hacer daño a los enemigos en la sala. Una carta muy buena. Ok. Yo sigo aquí. Intento reventar la máquina, ¿vale? Un dime de 10 monedas. ¡Oh, my God! ¡Cómo me gustan los arcades, gente! ¡Contenedor de vida! Thank you. Eso es a lo que venía. Este tiene un objeto bueno, que es una mierda. Lo que he dicho tiene mucho sentido, lo sé. Es una mierda, literalmente. Se te pone un zurrullo encima de la cabeza y esas moscas ya no te atacan, ¿vale? Ya no son ninguna mosca en el juego, en el resto de niveles, será agresiva, ¿vale? Lo cual es muy bueno. Toma doble de llaves. Ahora lo que puedo hacer es petarlas con una bomba, ¿vale? O sea, yo lo que puedo hacer es así. Y utilizar la carta de la muerte. Lo he dicho, tengo los botones al revés. ¡Fuck! Le ponemos una bomba. Y nos dará una bomba y un coin. Pues así puedo plantar esta también. Y abrir la X. Ok. Eso paso. Bueno, eso permite que no me pinche con los pinchos. Mejor que lo que tengo, yo creo. Ahora, así los pinchos que hay en el suelo no me hacen daño, ¿vale? Con este objeto. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Iba a revelar el contenido de una X. Para que lo veáis. Ahí lo tenemos. Bomba que va. Bueno, este tenía un corazón. También me vale. Pam, 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 pam. ¿Qué os parece, gente? El juego. Y es puro vicio, gente. Yo juego a esto y lo paso genial. Lo paso genial con todo. Hasta que me hace sufrir. También me hace sufrir mucho, lo admito. ¡Nada! ¡Wow! Fallen de jefe. Me va a venir bien el láser para cuando se multiplique. Tengo que tener cuidado con su láser. Chuchuchua. Ahora, ahora. Bum, bum, bum. Un doble láser. ¡Au! ¡Bien! ¡Au! No he podido esquivarlo. Lo ha pillado ahí. Más objetos. Vale. Esta cabeza hace que, a partir de ahora, en todos los niveles me den la sala de tratos. Abra la sala de tratos, pase lo que pase, ¿vale? Medio corazón. ¡Madre mía! ¡Ok! Ahí tenemos. Hace el desbloqueado. Interesante. Eso no lo cojo porque... Caput, ¿vale? Creo. Así que mejor no lo cojo. Pero, eh. El pacto me da... Dios. ¡Madre mía! ¡Qué loco, gente! ¡Vámonos! Oye, y por el agujero este no se cuela el agua, tío. Al siguiente nivel. ¡No puede ser! ¡No hay goteras! Pero si estabas cayendo ahí un agua que no veas. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué velocidad de ataque, gente! Casi es como si lo tuviera todo el rato. Venga. Ahí estamos. ¿Por qué no? Y que si... Bueno, me sobran las llaves, pero no tengo bombas. Así que nos quedamos sin la mierda dorada. La mierda dorada... Bueno, más adelante puedes soltar una moneda que es un... Como el objeto que tengo abajo en la X. Eso se llama trinket, ¿vale? Es un objeto pasivo. Lo de arriba es el activo. Y, bueno, lo demás ya lo habéis estado viendo. Entonces, o te tira una moneda así dorada que hace que te den más monedas. O te da un montón de monedas. Suelta monedas a mogollos, ¿vale? ¡Uh! ¡Qué cojones! ¡Gigante! ¿Cómo aguanta? Menos mal que tengo el láser. A estos no se les puede atacar por la cara, ¿vale? Una te hace más grande. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te hace más grande? O sea, ¿me hago gigante o qué? Voy a probarlo. Mucho más grande. ¿Será solo para esta sala? Vamos a usar el objeto para más contenedores. Ok. Y ahora, lo dicho, volvemos a recargar por el precio de 5. Contenedor, be the face. Eso paso de comprarlo. Esta es la tienda, ¿vale? Y esta es una máquina de donaciones. Que si vamos donando dinero hasta que se atasca. Vamos a decir, no siempre puedes donar todo lo que tienes. ¿Veis? Se van desbloqueando cosas. Ahora me ha añadido un objeto a la tienda. Para que salgan objetos más fácil. Y salgan más objetos. Cuando subes el nivel de la tienda, también salen más selecciones. ¿Vale? A eso salían 2. Luego salen 3, 4, hasta 5, creo. Aunque ahora veo que es bastante grande. Igual pueden ser incluso más, ¿eh? No sé si la habrán mejorado. Ok. Ahí estamos. Mejorado al nivel 1 la tienda. Está tragando bien. Normalmente traga unas 5 monedas, 10 máximo. Ok. Eso está interesante. Estaría bien si la partida me fuera a servir, vamos a decir. Pero bueno. De momento solo es una prueba. Seguimos avanzando. Yo lento, como siempre. Ya sabéis que mis partidas son muy lentes. Soy muy lento jugando. Me explico todo. Todo me lo pienso un montón. ¿Vale? ¿Dónde ibas? Madrefacatea. Hasta aún no me interesa. ¿What? A ver. Una sala secreta. Con dos botones. Ah, me parece que vi un vídeo una vez en el que explicaban que el nuevo modo, igual el gris mode ese o algo. Creo que tiene que ver con estos botones. Creo que vas pulsando botones y es como un modo supervivencia. Podría ser, gente. Me suena de que era así. Mira, aquí puedo atajar y no me daño. No tengo por qué pasar por los pinchos. Aunque no me daño. Tengo el trinque de no dañarme con los pinchos, madrefacas. Se me olvidaba completamente. Ese hay que romperlo con una bomba. ¿Vale? Una caja dura. Venga, venga. Suelta ahí, corazones. Ese que tú quieres. A estos, por suerte, tengo el láser. Si no, no les puedes atacar por la cara, ¿vale? Pero teniendo un láser o cualquier tipo de láser, vamos a decir. Sí que puedes. ¡Uh! Cuidado. Madre mía. Y es que lo reviento, gente. No puedo coger el objeto. Me lo han dejado ahí de forma que se queda pillado. A ver. ¡Uh! Ay, la sala de los dados. Esto no sé. El 5 no sé si te cambiaba los objetos. Te cambiaba consumibles, todo. No quiero. No quiero jugarme la... Estoy muy bien ahora mismo. Estoy chachi pirulis, gente. No me la quiero jugar. ¡Uh! ¡Caspers! ¡Caspers, madrefacas! Vamos, Caspers. ¡Uh! ¡Uh! En línea. ¡Tres en raya! ¡Malazacas! Joder. Qué tres en raya más bonito me he hecho. Ok. Mira. Cambio de dos llaves. Muchas bombas ricas que necesito. Me parece buen trato. Muy buen trato. Otra sala secreta. ¡Ay, ay, ay! Esto me van a morder. Las invisibles. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Y seguimos utilizando. Ok. A ver, a ver. Vale. Esto es para llevarte a la sala secreta. En la cual ya estamos. Para llevarte a la sala secreta. Una máquina de donaciones. No la necesito. Esto te daría dos corazones de estos. Y estos dos corazones de vida. Pues... Eh... Como no necesito corazones de nada. Me llevo la de daño. Madre mía. Qué locura. Eso es nuevo también, ¿eh? Eso nunca me había salido. Así que eso es totalmente nuevo. Vale. Ahora la pregunta es. ¿Cómo mato yo a ese cabrón con el láser que tengo? Tengo que matar a ese para poder pasar el nivel, ¿vale? Mi pregunta es. ¿Cómo lo mataría si... Vale. Menos mal que tengo la carta de DH. Y espero que muera. Porque no puedo dirigir el láser. Es que pensarlo. No puedes atacar en diagonal, ¿vale? Entonces, ¿cómo mato a esa cosa, gente? No se puede, ¿vale? What the fuck. ¡Ah! ¡He podido! Ha estado justo. Ok. Madre mía. Ya estaba pensando. Tengo que usar la carta de DH. Para dañar. Madre mía. Qué cabroncetes. ¡Muestro 2! ¿Vale? No hay jefes nuevos. De momento todos son... Bueno, yo ya los había conocido. Vamos con ese fear. Balanzando láser. Tengo un montón de daño. Esto va muy sencillito. También la dificultad está fácil al principio en el juego. Pues mirad lo que haría a DEAS, ¿vale? La utilizo. ¡Pum! Daña a todos los bichos. ¿Qué ha pasado ahí? What the fuck. Ok. Cuidadito. Cuidadito. ¡Vamos, moscas! ¡Por el poder de Mochitar! Ahí tenemos. Ahora siempre sacaremos sala de trato. Bueno, esto. Más vidas. Más contenedores. Va a hacer tratos. Va a hacer esos tratos, queridos, gente. Cuidadito con el fuego naranja, ¿vale? Porque lanza lágrimas. Y bueno, tenemos la marca que me da daño. Va a mejorar ahora aún más. Y un ayudante fantasmal que como me sobran los corazones, lo va a pillar. No, este no. Este era Poppy, ¿no? El que está muerto. ¿Vale? Es ahí, como veis, está acaput. Pero lanza lágrimas normales. Bueno, ok. Coge ese corazón y así... ¡Oh, una araña! Vale. Ok. Pues nada, como hemos visto todo lo interesante. O no. Esperad. ¿No he visto la sala dorada? ¿De verdad? ¿Me ibéis sin visitar la sala dorada? Creo que no he visto la sala dorada. A ver, a ver. Ninguna X. Ok. Y aquí jugando a los modos pro, como si fuera a necesitar. ¡Oh, malvelo, malvelo, mi coche! A veces te pasan cosas de esas en este juego que dices... ¿Cómo queréis que evite eso? ¡Oh, my God! Vale. Vamos a jugar. ¡Oh, leo en party! Eso dañaría todo. Estaría tremendo. Dos bombas trolls. ¡Oh, cuidadito estos con su cabeza! Vale. Ese fear. Está facilitando las cosas. Ahí la tenemos. Cuidado con este que es de los rápidos. ¡Pum! No problema. Ok. ¡Oh! Bueno, hace que las bombas... Me da cinco bombas, lo cual está bien. Y las bombas soltan lágrimas. Ok. ¿Qué lágrimas? ¿Saltarán láser? Voy a probarla, ¿vale? ¡Toma! Hace láser en todas direcciones. Ok. Bueno, puede estar bien contra bichos muy grandes, contra jefes, ¿no? Pero por lo demás no le veo un gran uso. Vamos a continuar. Vamos a por el jefe. No sé ya si es el final. A ver. Deps no. No, me queda Deps dos. Sí. Además, ya he peleado contra el jefe. Estoy chalao. Ya se me olvidaba. Ahora sí, ya este es el jefe final. Que luego hay más niveles, ¿vale? Pero tienes que ir desbloqueándolos. Luego tenemos hasta dos, cuatro, cinco niveles más, ¿no? ¡Qué locura! Otro modo arcade. Toma, una máquina de donaciones en la boca. Aquí podemos donar un poquito. También decir que en los futuros niveles, si algo te daña, te quita un corazón entero, ¿vale? De momento, como veis, me van quitando un corazón nada más. ¡Pum! Vale. Bien. Ha vencido a pena. ¡Vámonos! A ver, ¿puedo entrar aquí? Porque ahora no tengo corazones. ¡A jugar! ¡He lo mostró! ¡Fuck you! La explosión ha hecho que me vuelva. ¡Ea! Máscara de infamia. Hace que... Si me atacan desde delante, ¿no? No me dañen. Mi memoria empieza a aflojear. Pero esos láser no detienes. Tiene una lágrima, ¿vale? Ok. Vamos allá. ¡Uf! Bien. ¡Hey, Loki! ¿Qué tal, Loki? ¡Bum! ¿Te has jodido, Loki? ¿Te has jodido? Que lo sepas. ¡Bum! Hala, podemos utilizar de nuevo eso Muy bien ¡Mierda! Ese es el sonido de que Mami va a bajar Y me quiere hacer trizas Cuidadito Vale No problemo Venga ahí ¡Con mucho amor! ¡Eh, eh, eh! ¿Mierdas negras? ¡Anda, que spamean de esos! ¡Joder! Han metido bastantes nuevas combinaciones, ¿eh, gente? Con los bichos ¡Uff! ¡Cuidadito! Los puyeteros láser Vale Bien Nada de problema A ver, estos dejan un rastro que no lo podemos pisar O nos daña ¿Veis? Ese rastro rojo, radiactivo Es malo, lógicamente ¡Hace pupa! Coge el coin ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Pretar esos botones! ¡Es muy bonito, eh! ¡Ah, vale! Que hasta que no aprieto el botón, ¿no? ¡Uff! ¡Ah! Tengo que apretar los tres botones, ¿no? Pero puedo correr Ok Vamos a recuperar Contenedor Gracias ¡Eh! ¡Mada fucka! Ya salía ahí con malas Intenciones, eh! No me querían dejar ni moverme Ok De nuevo tenemos a Mami De visita ¿Qué tal, Mami? ¡What?! Vale, esa también es nueva, gente Y esa no mola tanto ¿Es genética? ¿Y ha sacado arañas? ¡Uh! ¡What the fuck! Ok ¡Nuevo objeto! ¡Tiene buena pinta! ¡Tiene buena pinta, gente! ¿Qué hará? ¿Holy Slide? ¿Holy Shot? Pero no Holy Shot Tengo un láser Dios ¿Por qué me da que ese debe ser un pedazo de objeto, gente? Holy Shot Todos los Holy Suena Siempre muy potente, gente Dios mío Boom Holy Shot Pues parece que me va a quedar con las ganas No sé que haga algo Porque con el láser este Ha sobrescribido mis lágrimas, ¿vale? Ahora, que no pases bien, pequeñín ¡Uh! ¡Fuck you! Mira, 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 mira ¡Ah, vale! Coge todos los corazones Y me piro Porque aquí solo puedes saltar corazones rojos Ahí está ¡What the fuck! Ese es OP, gente Ese hace que no podáis perder una partida Como veis Nunca me faltan corazones ¡Kabum! ¡Hala, venga! ¡Pum! Vamos de tienda Vamos de compras ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Super grid! Yo quería una tienda, hombre Que no quiero más pasta Ya desbloqueaba a Caín Cuidado con los grids Porque si nos atacan Nos quitan lágrimas, ¿vale? Soltamos O sea, monedas Nos quitan vida Y monedas Quita mosca Vale, por aquí Ahora me gusta explorar todo Ya sabéis Además quiero ver Pues eso, las novedades ¿No? A ver qué enemigos nos ponen ¡Pum! Ok Vamos por aquí arriba ¡Uepa! ¡Oh, jefecillo! ¡Hola, jefecillo! Cuidadito Vale Una llave dorada ¿Qué haría? Que no necesitemos llaves Para abrir cofres O tiendas O cualquier cosa Que necesite una llave ¿Vale? En todo el nivel Bueno, pues lo demás Es que no hay nada Ya faltan un par de salas Por ahí abajo Pero sin sentido Vamos a por mami Ah, toma Vamos a por ella, gente ¡Hello, mami! Con mucho amor Y qué bonitos pies que tienes No voy a usar el truco Aquí si te quedas Si no lo han arreglado Si te quedas aquí Nunca te puede dañar No sale la cabeza Y, eh O sea, no sale la pata, digamos Si no, como veis ¡Pum! Va bajando, ¿vale? Este es el jefe El primer jefe final Vamos a ver No hay varios más Bastante más complicados Que voy muy cheto, ¿vale? Voy muy roto ahora mismo Y... Como veis Se hace sencillito Eso hay que esquivar la pata Y ir atacando a... A lo que salga Ahí al ojo ¡No, lo he bloqueado! Aquí vemos parte de la historia Mira cosas Logros Era demasiado fuerte para él Dios intervino Y atacó con la Biblia Y atacó con la Biblia ¿Qué coño era ese? ¿Qué coño era ese? Agüita Pues eso Que... Que la Biblia Es un objeto utilizable La utilizas Adiós, mamí Como veis El juego es muy nazi ¿Vale? Está un poquito He creado esta un poquito Especial thank you Uh, Daniel Ahí con un corazón ¿Quién es Daniel? Será la mujer No sé qué Gracias por jugar el original No te dan tiempo a leer nada Vaya crédito Desbloqueado no sé qué El reto de no sé qué Desbloqueado otro reto XXXXL No sé qué de velocidad El reto de... Tengo un corazón Reto de... No sé qué de día Madre mía Uh, we're gone gente We're gone Ahí tenemos Ahora sí que tenemos partida Ta 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 Se desbloquea un montón de cosas ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar? Vaya prueba gente Ha salido genial Ha salido una buena partida Lo he dicho Me ha costado un montón Pero yo soy así Soy lento Y nada ¿Qué os ha parecido el juego? El juego es muy bueno Y lo he dicho Cada partida hace diferente Te dice bloquear un montón de cosas Lo he dicho Ese es el jefe final Pero es que luego Hay dos caminos Se abren dos caminos ¿Vale? Puedes ir a... Al infierno A por Satan ¿Vale? O a la catedral Al cielo Vamos a decir Luego también al cofre ¿Vale? Podemos ir a por Mega Satan Y nuevas cosas que habrán añadido ¿Vale? Que han añadido nuevos niveles Y más salas Así que... Dios sabe gente Madre mía Muchísimas horas de juego Mucho vicio A mí me encanta Ahora mi cosa Que ya lo he dicho durante el vídeo ¿No? He perdido mi partida ¿Vale? Yo tenía el juego En el anterior Y esto solo es una actualización Es un DLC Yo tendría que mantener mi partida Es más Si entráis aquí Dice Importar datos Y esto es para importar Como bien dice aquí ¿Quieres importar tu partida De bidding officer Rebirth? ¿Vale? Cualquier progreso Hecho en Afterbeard Como ha salido ahora Y la mami Será sobreescrito De las datas Que tienes de tu juego De revir ¿No? Yo le doy a 10 Importados sucesivamente ¿Sucesivamente de qué? Está limpio gente ¿Vale? Yo tenía todo esto hecho Esto está No hay nada ¿Eh? ¿Sucesivamente de qué? Gente Mira No tengo nada No tengo ningún personaje ¿Ok? De gracia He perdido mi dato ¿Vale? Esto ya fuera de la prueba Eso ha sido la prueba La gente Un dato importante Porque seguro que lo veréis La gente que me seguía En el juego de Isaac Rebirth Seguro que lo veis Estaba esperando A que hiciera un vídeo De Afterbeard Como veis He perdido mi partida ¿Vale? Se han borrado mis datos De Steam O sale sobre escrito O no sé qué ha pasado La verdad Porque como veis Lo he sobre escrito Y ahora me dice Que tengo una muerte Y 14 intents Pero no entiendo eso ¿Vale? Yo no he jugado No he jugado a Afterbeard Lo primero que me hizo Ahora le instalar el juego Me pregunto ¿Quieres sobreescribir los datos Con tu partida de Rebirth? Y le dije Sí Y apareció así ¿Vale? Igual que lo he sobre escrito ahora Con eso aparecí No sé qué ha pasado Con mi partida No tengo ni idea Si es que me tomó La partida de la nube Que yo no la tenía actualizada ¿Vale? La quité al principio Porque había un error De que se te borraba Las partidas también Cuando salió el Rebirth Si alguien lo recuerda Pero he dicho No tengo partida No sé qué ha pasado Se ha sobre escrito mi partida He perdido todo el avance Que tenía En el reto Lógicamente Se dio por jodido El reto de conseguir 100% del Rebirth Ya que He perdido mi partida Ahora tengo una opción O no juego O hago partidas normales Y juego así Por jugar al juego De vez en cuando O comienzo de nuevo La serie Haciendo un nuevo Reto 100% Esta vez Opterbeard ¿Vale? Con más Más contenido Pero he dicho No sé si estaréis muy cansados Ya de ver Isaac ¿Vale? En el canal No sé si queréis Más a Isaac Que tenga Más vídeos diarios Con nuevo Reto de al 100% Ni idea Lo voy a dejar en votación ¿Vale? Ya que siempre hago una votación De si queréis ver el juego De nuevo Esta va a ser una votación De si queréis ver Partidas normales No sé Lo he dicho Si se me ocurren Varias cosas O si queréis ver Al 100% Un reto al 100% O lo que sea ¿Vale, gente? Es lo que hay No puedo hacer nada Se jodió ahí la partida Y esta ha sido la prueba ¿Vale? Es lo importante Que miráis el juego Que veáis que es muy divertido Quiero ver lo del reto diario Ah, o sea Daily Room La lista de jugadores ¿No? No quiero abrirlo Porque no sé que saldrá Saldrá lo de Steam Imagino Y Daily Room Que es para jugar Con Magdalena Quiero, quiero darle ¿Vale? Quiero, quiero darle A ver si es Algo Ah, veo que vamos Con objetos No, o sea Ya te dan ¿O no? No Pensaba que me daban Ahí algo Chua Un number one, gente Bueno, gente Esto ha sido todo Gracias por seguirme Thank you Espero que os haya gustado La prueba Como veis Es un juego Muy interesante Muy Diferente Cada partida Es totalmente diferente Eso va a dañar a todos Y nada Con mucho nuevo contenido Muy rico ¿Qué puedo decir? Es el number one Madre mía Te aumenta la velocidad De ataque al máximo Eso sí Te quita el rango ¿Vale? Como veis Ahora no tengo Una mierda de rango Vamos pequeñina Y vale, vale, vale Muy bien Aquí tenemos Los puntos que sacaría Ranko Ranking el 4353 Ah, aún no soy peores Muy bien Ok Hostia Pues esto me da una nueva cosa También para hacer Para intentar hacer retos diarios Eso estaría guay Gente Hacer partidas de retos diarios Madre mía Bueno Eso ha sido todo Gente Me despido Gracias por aguantarme Estos 50 y pico minutos Que locura Espero que os haya gustado El juego Si lo estáis viendo Como nuevo Y lo dicho Votad Votad que opináis Que queréis que haga Y siempre tengo Vuestra opinión en cuenta Ya lo sabéis Al final El canal es para vosotros El contenido es para vosotros El canal es mío Y de mi hermano Pero el contenido es para vosotros ¿Vale? Así que sois importantes A la hora de decidir Y nada Me despido Porque estoy perdiendo la voz Eso ha sido todo Gente Ya sabéis Like Favoritos Comentar cualquier cosilla Y sobre todo Más importante Gracias por seguirme Buen día B-ball